Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y como veis a un vídeo relacionado con el próximo videojuego de boxeo El próximo videojuego de boxeo que a todos nos tiene aquí, a todos los amantes de los videojuegos y por supuesto del boxeo nos tiene pues con un hype altísimo Con unas ganas de que muestren un gameplay ya, bueno pues un gameplay real del juego, es decir que ya sea un vídeo centrado única y exclusivamente en ese gameplay, en esa jugabilidad del juego Entonces bueno, yo traigo este vídeo porque ahora ya en frío una vez que lo he visto muchas veces pues creo que como he estado hablando de este juego Y voy a traerlo al canal y voy a seguir trayendo contenido de este juego relacionado con el juego pues creo que es lo suyo Después de, insisto, haberlo visto ya más en frío analizando y comentando, dando mi opinión también sobre lo que mostraron el otro día Ese, como veis ahí, perdón, announcement del episodio 1 tal Un anuncio en el que sí que he de decir, ¿vale? Que me pareció, bueno, increíble el roster, me parece espectacular Voy a tener la oportunidad, bueno yo y todos, ¿no? Pero hablo por mí porque soy muy fanboy de Terence Crawford Entonces bueno, el primero que anunciaron fuese, luego un montón de ellos, yo que sé Sean Porter, Amir Khan, es que un montón de... Juan Manuel Márquez, que si no me equivoco No estaba en un videojuego de boxeo desde el Fight Night 2004 o algo de eso La verdad que el roster es para mí impecable teniendo en cuenta las circunstancias de la compañía y demás Que ya hemos venido comentando, ¿no? En otros vídeos Entonces, bueno, como vengo diciendo, creo que todo eso hay que aplaudirlo Pero, y ahí está el pero, ¿vale? Que siempre es mi gran duda el tema de la simulación De si vamos a encontrarnos con un videojuego de boxeo que realmente nos haga sentirnos Bueno, en esa simulación, ¿no? De lo que es un combate de boxeo al final Entonces, yo soy muy exigente con eso y es lo que más le pido a este videojuego, ¿no? Que al igual que me ocurre, aunque a muchos nos guste, pero bueno, la UFC, ¿vale? La UFC a mí me ocurre igual cuando juego a un juego de la UFC Quiero sentir eso sobre todo A mí me parece muy bien que esté recreado todo muy guay Y que a nivel visual sea maravilloso el juego ¿Vale? Iluminación, tal, todo eso Pues mejor, ¿no? Si también lo trae el juego Pero digo sí también porque para mí lo primordial Lo esencial, lo prioritario en un juego Es la jugabilidad Y sobre todo en un juego de boxeo Entonces, de eso va este video De lo poquito Y eso sí que es importante Lo subrayo, hemos visto muy poquito Del aspecto jugable en este anuncio Entonces yo voy a estar hablando de ese poquito que tengo No puedo profundizar mucho ya en el tema del gameplay Porque no, a día de hoy no dispongo de ese gameplay Que me gustaría tener ya Y que por lo visto van a anunciar a lo largo de esta semana Y entonces ya sí que podré pronunciarme de verdad Analizarlo con vosotros Y bueno, y traer un video ya muy de análisis como tal Aquí lo que voy a hacer simplemente es dar mi opinión Comentar de forma breve Porque es lo que tenemos todo muy breve Ese poquito, como digo Ese brevísimo Muy breve Bueno, pues eso Un trocito de gameplay Es lo que tenemos ahí Entonces voy a verlo por aquí Bueno, tenemos en esencia lo que vais a ver ahora Y luego un poquito más que se ve ahí Mientras juegan en un sillón Y se ve ahí de fondo la tele Pero bueno Es que eso no lo considero Ni que se pueda realmente analizar mucho Pero bueno Bueno, aquí está el tío este El Todd Grisham Esto no es gameplay como tal Pero sí que es verdad Que son imágenes que a mí me parece que están Chulísimas Vale, fijaos ahí la iluminación Todo, vale Vamos a darle aquí Fijaos aquí la iluminación El sudor Bueno, en cuanto a eso Yo creo que ya lo hemos hablado De hecho en otros vídeos Que están en el canal Que ya lo he comentado Que a mí en cuanto a iluminación El apartado gráfico del juego En general me parece Brillante La verdad Excelente el trabajo que están haciendo O parece ser ¿No? Por lo que van mostrando Entonces Eso también hay que destacarlo Pero Lo mismo que digo Perdón Lo mismo que digo una cosa Digo otra ¿No? Al final Un juego puede ser Muy bello A la vista Pero luego Si cuando realmente En un ring Estás boxeando O estás echando Ese combate de boxeo No vas a sentirte Boxeando en el ring No vas a sentir Esa simulación Alta de boxeo Pues entonces Para mí Pierde la gracia Todo lo demás Es decir Si tú tienes un juego Con muchas licencias Lo que hablaba del FIFA ¿No? En el vídeo anterior Que también ha hablado De este próximo videojuego De boxeo Yo ponía el ejemplo Del FIFA ¿No? En cuanto a Lo que es un simulador De fútbol Que para mí Carece De esa simulación De fútbol Realmente ¿No? Se llama simulador de fútbol Pero yo no me siento Y he jugado mucho al fútbol Y no me siento Jugando al fútbol O sea Es decir ¿Es un videojuego de fútbol? Sí ¿Es muy arcade? Sí O sea Es lo que os digo ¿No? Al final Dicen Bueno ¿Qué prefieres? ¿Tener todos los estadios licenciados? ¿O prefieres Porque es así? Yo por eso me declaro fanático De la saga Pro Evolution Soccer Porque al final El Pro Evolution Soccer Tendrá muchas menos licencias Tendrá muchas menos licencias De estadios De todo ¿No? De balones De vallas publicitarias De jugadores Por supuesto Pero para mí Es mucho mejor simulador de fútbol Es el simulador de fútbol Rey Para mí Porque si sientes Que estés jugando al fútbol Los movimientos La jugabilidad El gameplay Del juego En este caso Es lo que le pido A un juego de boxeo Que me haga sentirme boxeando ¿No? En definitiva Es para mí lo importante Entonces bueno Ahí sí que es de lo que quiero hablar En este caso ¿Vale? No quiero que sea un vídeo Muy largo Entonces lo vamos a hablar Porque tampoco hay mucho contenido Lo voy a dejar Dos o tres veces aquí A cámara rápida Lo que han mostrado Que como digo Es básicamente esto Lo vamos a repetir Luego es lo que os decía Por aquí Aquí Cuando están jugando Aparece ahí en la tele de fondo Y se puede ver Pues eso Ahí en la tele Un poco Ahí muy Muy breve Muy poquito ¿Vale? Ahí tenéis Pero bueno De ahí es que yo no saco Mucha conclusión Tampoco la saco de aquí Pero bueno Un poquito más Por lo menos ¿Vale? Tienes un poquito más De lo que hablar Bueno aquí Voy a como digo Voy a respetar lo que he dicho Voy a dejarlo Una vez más Después de esta ¿Vale? Este es el trozo De gameplay que tenemos Última vez Es que lo dejo a esta velocidad Y ya voy a entrar A analizarlo A cámara ya más lenta ¿Vale? Velocidad más lenta ¿Vale? Vámonos para atrás Y ya a partir de aquí Voy a ir analizando Como digo Tenemos muy poquito gameplay ¿Vale? A ver si sacan ya por fin Ese Ese gameplay Ya más Espero que bastante más largo Y que más detallado Que ya nos dé Esa posibilidad De ir comentando En profundidad Analizando Opinando Ya con mayor Detalle ¿No? Va a poder hacerlo Porque claro Ahora mismo Voy a hablar de algo Que dura escasos segundos O sea Entonces bueno Pero bueno Hay que hacerlo Y quería hacerlo Porque Porque estoy súper Atento a todo lo que sale De este juego Y voy a seguir trayendo Contenido relativo A este juego O sea que bueno Bueno ahí Lo primero que me llama la atención ¿Vale? Es como Fraser Está aquí Acorralado Como veis en la esquina ¿Vale? Fraser contra Rocky Marciano Y como digo Lo primero que me llama la atención Es esa situación En la que se encuentra Fraser Y como veis Está haciendo tope ¿Vale? Está pegado por completo A ese protector de la esquina Entonces bueno Creo que eso influye En el movimiento Un tanto ortopédico Que presenta Fraser ¿Vale? Eso es importante Creo Apuntar eso ¿Vale? El jab de Rocky Marciano Es un jab A los que practiquéis boxeo Y seáis fanáticos de boxeo Y tal Es un jab ridículo Todo se ha dicho ¿Vale? O sea Es un jab ridículo Voy a darle muchas veces para atrás Porque Es lo que hay ¿Vale? De eso se trata De irlo analizando El que no quiera Pues lo quita Le da para adelante Lo que sea ¿Vale? La velocidad de reproducción No se puede bajar más Creo ¿No? No Pues entonces Habrá que ver la 0.25 Es lo Lo más bajito Que tenemos ¿Vale? Como digo Por ahora Dos cosas que he comentado Esas circunstancias En las que se encuentra Frazier Hay acorralado Por eso Sus movimientos de cintura Son bastante ortopédicos Quiero pensar Que es por eso ¿Vale? No hay que olvidar También Que Que esto no es Creo que no es Gameplay como tal In game ¿Vale? Es decir Creo que no es El juego como tal Un gameplay del juego Esto de aquí Este combate ¿Vale? Creo que es como un proyecto De gameplay ¿Vale? Me da esa sensación De que no es in game Porque no Por la coloración Y por todo Por el aspecto Del escenario Me parece que es como Un proyecto de gameplay ¿Vale? O sea Pero bueno Hay que analizarlo Porque es lo que nos han mostrado Ese jab es ridículo Como digo El movimiento de Frazier Es bastante ortopédico Esa mano derecha Es Rocky Morciano Que incluso No llega a impactar Y siento volver a Incidir en este tema Pero el movimiento De los personajes Me parece muy Tosco Siento decirlo Pero es que es así Me parecen rígidos Me parece que no tienes Esa sensación De golpeo ¿Vale? Obviamente hay que esperar A jugar a la versión Del juego Cuando lo lancen Pero Hay que ir hablando Porque eso se trata De lo que vamos viendo Y de hecho Una cosa que hacen muy bien Los chicos de la compañía esta Que están desarrollando el juego The Steel City Interactive ¿Vale? Pues lo que hacen muy bien Es precisamente Escuchar a la comunidad Entonces la comunidad Que somos todos nosotros Los que veis este vídeo Todos Los que estamos ansiosos Esperando Poder jugar Y disfrutar De un videojuego de boxeo Tenemos que decir Todas estas cosas Y por eso hago yo también Este vídeo Y Y lanzo esos mensajes Creo Que el apartado visual Del juego Lo que es la iluminación Insisto Todo el detalle Del sudor Todo esto Es una maravilla ¿Vale? O sea creo que eso Hay que aplaudirlo Al igual que el roster Que me parece impecable El trabajo que están haciendo Para incluir en el lanzamiento Inicial Creo que nunca Y este va a ser el primer videojuego Entonces hay que aplaudirlo Pero en el gameplay Que es lo que a muchos Como a mí Nos preocupa A mí me preocupa muchísimo El gameplay Porque al final Un juego Insisto Sobre todo De deporte Un simulador de deporte ¿Vale? Como Vuelvo al tema Del FIFA O de un Virtua tenis Un top spin De tenis ¿Sabes? O sea Tú lo que quieres realmente Es sentir esa simulación O sea Al menos yo Lo que quiero es eso No quiero Un online de la hostia Si la simulación Es una basurilla ¿Sabes? Hablando claro Prefiero un peor online Y una simulación mejor Porque es lo que Alarga la vida De un videojuego Es así Y lo que realmente Alarga la vida Es que creo que no hay duda De que es eso Es que No sé Dejad vuestras opiniones Porque me interesa mucho En este tema Creo que es un tema precioso Y que de hecho Debemos Debatir mucho Y comentar muchísimo Para informar también A esta gente Y que le lleguen Nuestras opiniones ¿Sabéis? Es muy importante Entonces bueno Analizando Ese advert de Frazier Tosco Crochet Tosco Esa volea Hay de derecha ¿No? Tosquita Movimientos rígidos ¿Vale? No me parece Que sean Propios de De la era En la que vivimos De toda De esta era De tecnología De videojuegos De videojuegos Que ya Tienen un nivel Altísimo De En cuanto a su jugabilidad ¿Vale? Tú ves Y siento Volver a ese ejemplo Pero tú ves La UFC Los videojuegos De De la UFC Ahora mismo El UFC 3 Que es el que yo juego Y el 4 ¿Vale? Y serán Todo lo que tú quieras En muchas cosas Pero en cuanto a Fluidez de movimiento Se nota que han Capturado movimientos Y se nota eso En muchos golpes Que lanzan Que yo digo muchas veces Joder Me emociono Porque digo que bonito ¿No? O sea lo han hecho Muy bonito En muchas cosas Que luego en otras Es bastante ridículo ¿Vale? Pero no es un juego Perfecto Ni mucho menos Pero joder En el aspecto De simulación Yo hablo sobre todo Del 3 Insisto Porque es el que juego A día de hoy todavía Y es del que puedo hablar Con mayor propiedad Por ese motivo Pues Me parece que han hecho Las cosas bastante bien ¿Vale? En cuanto a lo que A jugabilidad se refiere Luego Oye Tiene sus problemas Tiene sus glitches ¿Vale? Tiene sus cosas Tiene sus Sus fallas ¿Vale? Sus glitches Que son horrorosos ¿Sabes? También los tiene Y tiene cosas De las que puedes abusar Y convertirlo En un juego arcade Pero Si lo quieres jugar Realista Como me gusta a mí Lo puedes hacer Y disfrutar Bastante mucho Ya os digo Entonces Al final es eso Lo que se le exige A un juego de esta época ¿No? Existe un juego de boxeo No lo mismo Otro tipo de juego ¿No? Un juego de boxeo Yo creo que se le tiene Que exigir eso Entonces A la vista de esto Que han enseñado Que he empezado diciendo Que no es algo De lo que podamos Sacar mucha conclusión Pero bueno Es lo que nos han enseñado Y como es lo que nos han enseñado Pues digo A la vista de esto Preocupa un poquito El gameplay Un poquito Barra bastante A mí personalmente Me preocupa Si bien Lanzo ese mensaje Que también he lanzado Por el La comunidad que tenemos De habla hispana De este videojuego En discord Gracias al amigo Gribus Que desde aquí Te mando un saludo Como digo Lo he dicho Por ahí Hay que ser pacientes Yo el primero No dejarnos llevar Por lo poquito Que tenemos Ese trocito Ese tramo Tan pequeñito Que nos han enseñado ¿Vale? No tenemos tampoco Dejarnos llevar Por esto Pero bueno Es inevitable Que nos entre Ese miedo A la vista De este trocito De gameplay Creo que No me equivoco Si digo Que a una Gran mayoría De la gente Que estamos esperando Este videojuego Nos ha decepcionado Un poquito Lo que nos han mostrado En cuanto al gameplay Que es muy poco Sí Y ya cerrando Por aquí ¿Vale? Que es muy poquito Es muy poquito Lo voy a dejar En cámara rápida Y ya voy cerrando Es poquito Eso nadie lo quita O sea Es muy breve Lo que nos han mostrado ¿Vale? Yo por eso estoy Ansioso De que ya lancen El trailer oficial De gameplay Esta semana ¿Vale? Estoy esperándolo Como agua de mayo Entonces bueno Como digo ¿Es muy breve Lo que tenemos? Sí Pero también evidencia Carencias importantes En lo que es El gameplay En lo que es La jugabilidad Y esas carencias Asustan Porque es cierto Que el juego Puede salir Y que puede Que no salga Perfecto ¿Vale? De hecho No va a salir Perfecto O sea Habrá cosas Que pulir Pero bueno Quieres que salga Más o menos Ya con una jugabilidad Que es la que La que va a servir Como base Del videojuego Aunque luego Lo vayas puliendo Y tal Pero bueno Va a tener Una jugabilidad base Y esa jugabilidad Base del juego Tiene que ser mejor Que esto Yo creo ¿Vale? Ya os digo Hay que aplaudir Todo lo bueno Pero también Hay que hablar De las cosas Que son menos buenas O que parece Que son menos buenas Como esto ¿No? Que nos han enseñado Al menos Todo desde mi punto de vista Lógicamente Es mi canal Y doy mi opinión ¿No? Pero Eso sí que Quiero insistir en ello ¿No? En el tema De que me gustaría Que dejéis En este caso Sí que con mayor motivo Vuestros comentarios Opiniones Sobre este tema Al respecto Al respecto De esto Que estamos comentando ¿No? Yo creo Que es muy interesante Compartirlo Y como digo También hacernos eco Como comunidad Y que nos vayan Escuchando ¿No? Y que vayan teniendo En cuenta Todo lo que hablamos Gameplay Y por aquí Lo cierro ya En definitiva En conclusión ¿Vale? Lo que me parece A mi este poquito Que he visto No está a la altura De los simuladores Que tenemos a día de hoy Creo que está Un pasito por detrás Creo que han hecho Un buen trabajo En muchas cosas Por ejemplo La física Hay que destacarlo también La física Es la que cae David Adelette Me gusta El knockout ¿Vale? Me gusta como cae Me gusta como cae Me gusta ese Ese cao Me parece que está bien hecho ¿Vale? Eso sí que es cierto Pero es que todo lo demás Me preocupa bastante Porque sigo viendo Esa rigidez En los boxeadores Ese movimiento Poco fluido ¿Vale? No lo veo Lo sigo viendo Y siento Pero es que es la palabra Que me viene a la cabeza Tosco O sea es que es así Veo un movimiento Tosco Rígido Algo robótico Y eso Me desagrada muchísimo Porque veo que Que podemos tener Grandes carencias A nivel gameplay ¿No? Pero bueno Como digo Estos son todos Conclusiones que saco De un breve Periodo de tiempo Ahí que ve Que tenemos ¿No? De gameplay Que es breve Muy breve O sea Nada Entonces claro Estoy ansioso De que Por fin Podamos Comentar Analizar Todo lo que Lo que veamos En ese próximo Trailer de lanzamiento Ya del Juego De lo que es el gameplay O sea De lo que a mi importa ¿No? Porque esto no deja de ser Como digo Unos segundos de gameplay Pero bueno Sin enrollarme más Quería traerlo Compartirlo con vosotros Y nada Que os animo Una vez más Reiterar eso ¿No? Que os animo A que dejéis vuestros comentarios Vuestras opiniones Al respecto De todo esto Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y que tengáis un fenomenal día Tarde Mañana Lo que sea Que tengáis Porque me voy desde varios sitios Que soy consciente de ello Así que nada Lo dicho A ver si Me escuchan los de Steel City Y nos escuchan a todos Yo creo Y bueno Lanzan de una vez ya Ese trailer de gameplay Puro ¿No? Como tal Y podemos ya Recrearnos Viéndolo una y mil veces Y poder Analizar el gameplay Propiamente dicho La jugabilidad Que es lo que a mí Me interesa más De un videojuego de boxeo Así que nada Lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!